Veamos todo lo que conseguí en la tienda más barata de Funkos. Lo primero que conseguí fue este Movie Moment de Boba Fett y Fennec en su trono y este la conseguí a $15 dólares que serían aproximadamente $300 pesos mexicanos. Otra figura que conseguí que de hecho es un paquete es este de aquí que viene con el Funko Pop de Moff Gideon que brilla en la oscuridad y su camisa. Este paquete también lo conseguí por $15 dólares $300 pesos. Y aquí es cuando empiezan a llegar las muy muy buenas ofertas. Conseguí este paquete de Félix el Gato que incluye su Funko Pop y su playera por tan solo $10 dólares. También por ese mismo precio de $200 pesos $10 conseguí este paquete del Capitán América y también su playera. También conseguí este Funko Pop exclusivo de Target de Josh Paskin por tan solo $5 dólares $100 pesos. Y al final ya cuando estábamos por pagar en las cajas tenían protectores gratis para aquellos que compraran más de 3 Funko Pops. No sé ustedes pero en mi opinión estas fueron unas súper 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 ofertas.